Lo que tengo en la mano es una rama de ortigas. Ahora que es época de cosecharlas, te vamos a mostrar un secreto. Cómo cortarlas sin que la defensa natural de la planta nos haga gritar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a meter en el pulverizador, pero primero hay que colarlo. Estamos echando purín de ortiga a las plantas de pepino y en general a todas. Con un pulverizador mochila. Con las plantas de calabacines también. Es mejor hacerlo a última hora del día cuando no hay sol y cuando no hay posibilidades de que llueva. Gracias. 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 Gracias.